...de rosa clave y canela. ¿Se puede? Buenos días, pasa. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Aquí estamos. ¿Ya estás metido en la faena? Sí, aquí estoy preparando el material. Ah, ahí se dando eso. ¿Qué son las caperuzas de los halcones? Las caperuzas, los guantes, el emisor GPS. ¿Qué tal? ¿Qué me traes ahí? Te traigo algunas cositas de las que hacemos que a ti te gustan. Unas que están llenas, me iba a que tú me vuelves de rico. Qué rico, qué rico. Madre mía. ¿Qué tal con tus botecinos? ¿Qué? Madre mía. ¿Cuántos halcones tienes ya? Pues mira, tengo cinco parejas de halcones de cría de estos, como ese que está ahí en la ventana, sacre. Y tengo luego peregrinos, dos peregrinos y el águila real. Es lo que tengo. ¿Y cómo te dio a ti por los halcones? Pues a mí me dio por los halcones antes que, yo creo que antes de nacer. Que lo llevaba ya la sangre. Llevo 40 años con halcones. Yo soy de los cetreros viejos ya de España. Y bueno, y desde entonces ando con esto de la cetrería, que ha cambiado mucho en estos tiempos, porque fíjate, hoy día se utilizan GPS, hoy día las caperuzas se compran. Esto las hace un amigo de Albacete. Mira, me las hace de color verde porque es el color del califato de Córdoba. Y mira, me las hace exclusivas para mí de este diseño. Y aquí ando un poco engrasándolas. Engrasándolas que hay que poner las lustrosas, ¿no? Sí, poniéndolas lustrosas. Luego yo crío, crío halcones, los vendo en Arabia Saudí, los vendo con estas caperucinas. Mira qué chula queda, nada más que le pones un poquito de grasa. Por favor, fíjate. Claro, que van a quedar brillantes. Y luego cuando les llega ya a los árabes, flipan. Sí, sí. ¿Qué le llevas? ¿Estas castañas o algún amigo tuyo en Arabia Saudí? ¿Tú sabes lo que les gusta la miel y el almíbar y las castañas en almíbar a los árabes? Les encanta. Cada vez que me dicen, oye, ¿qué regalo les llevo a los árabes? Les llevo, digo, no, mira, no lleves nada de tecnología, no lleves nada de oro ni de nada, porque eso tienen ellos de sobra. O sea, llévales miel y este tipo de cosas, las castañas en almíbar, que son una delicia, ellos flipan. Pues vamos a intentar dejarte bien. Con tu amigo. Vamos a quedar bien y a ver si abrimos mercado para allá, ¿no? A ver qué se puede hacer. Bueno, de momento, ¿cuánto te debo? Pues mira, me debes 10 euros. 10 euros, venga. ¿Tienes cambio? Venga, dime. Porque no sé lo que tienes ahí. Yo tengo 20. A ver. Bueno, pues muchas gracias por traerla. Gracias a ti siempre. Siempre, pues nada. A ver si es verdad. Bueno, no sé. Yo creo que el árabe que viene, por cierto, a cazar esta semana conmigo, se llevará una, pero la otra me la quedo yo. Muchas gracias. Me voy a volar los pájaros, ¿sabes? Venga. Buen día. Hasta luego, Rafa. Hasta luego. Adiós. Teo. Gracias. Lo de los halcones es una pasión. No es ni afición, no es ni afición ni profesión, es pasión. Soy cetrero porque desde niño me encantaban las aves, siempre. Los halcones han sido para mí un animal maravilloso, un animal especial. Tiene una capacidad de todo, de vuelo, de predación, de inteligencia. O sea, es un animal superior. Yo veo escenas cada día absolutamente sorprendentes. Cosas que quien vive en la ciudad no lo ve. El GPS permite visualizar en el móvil el vuelo del halcón, grabarlo, te da altura, velocidad, distancia, puedes visualizarlo en tres dimensiones. Es una pasada y todo eso se fabrica en un pueblo. No hace falta irse a Madrid o al Silicon Valley para fabricar un elemento que es puntero a nivel mundial, sino que se fabrica en un pueblo de Córdoba que se llama Fernández Núñez. Yo aposté por vivir en Jabuguillo porque siempre pensé que la vida que yo había tenido de niño era una vida mucho más rica que la que tenían mis primos que habían emigrado a Madrid o a Barcelona. Soy doctor en geografía, me han ofrecido trabajar en universidades, traduzco árabe y traduzco manuscritos del escorial, pero quiero vivir en un pueblo. En un pueblo se pueden hacer muchas cosas. Se puede ser ingeniero de telecomunicaciones viviendo en un pueblo y para eso hace falta formación. Realmente la magia de la vida te la da la felicidad y esa felicidad no te la da ni el dinero, ni el poder, ni nada. Te lo da el llevar a una vida armónica como es la vida de un halconero.